Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer esta puntilla, que es de la vuelta, aquí ya hice esto, bueno, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, y hago, agarro 1, 2, 3, así, y luego de por aquí, me agarro de la tela, y hago esto, y ahora giro, y voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me voy a tomar de acá, aquí este, cuando hice esto, hagan de cuenta que hice esto, pero para volver a hacer otro de estos, me bajé con medios puntos, y inicié otro, que es este, y ahora giro, y subo con 2 cadenas, y hago 1, 2, 1, 2, 3, 4, y ahora voy a hacer una cadena, y hago 1, 2, 3, 4, y bajo con 3, 1, 2, 3, así, ahora giro, voy a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un macizo, aquí en medio, donde dejé una cadena, y otra vez hago 6 cadena, 6, y un macizo, aquí mismo, y otra vez 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora me agarro de aquí, y hago 1, 2, 3, 4, y hago 1, 2, 2, 3, 4, y hago 1, 2, 3, 4, 1 cadena, y busco 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 cadena, otro motivo y hago una cadena deslizada agarrando el otro motivo así y sigo haciendo los 4 macizos 4 bajo con 3 cadenas y paso para este otro lado subo con 2 y hago 4 macizos ahora hago un piquito con 3 cadenas y hago 4 macizos 4 bajo con 3 paso el siguiente subo y hago 4 macizos 4 así hago 1 cadena y luego 4 macizos 4 ahora bajo con 3 cadenas y ahora bajo aquí con 4 medios puntos 1 1 2 3 4 y subo con 4 cadenas 4 y hago 3 agarraditas y luego aquí y bajo 1 2 3 4 así y subo otra vez con 4 y hago 1 2 3 agarradas 3 y hago este macizo y voy hoje 3 y hago 4 cadenas 3 y aquí en medio y es donde vuelvo a empezar otra vez un motivo una puntilla sencilla espero les guste